Fantasías Animadas presentan Gilete de Orejas Largas Orejas Largas cabalgando va Su nombre no se sabe Y qué es lo que hace acá Irrumpió en el pueblo en busca de agua purificada Y zanahoria en trozos Y aquí una linda rubia al desconocido habló Le dijo en mi taberna, descanso fresco yo El extraño se negó diciendo, hoy cenaré ensalada Carbohidratos hay buenos y malos ya sabrán Los de frutas y verduras en línea me pondrán Y a propósito voy a querer más zanahoria en trozos Luego vio a Black Bart que acababa de llegar Con comida entre los dientes y diabetes en su mirar Le dijo Bart arreglemos cuentas Con un yogur de postre Mas Bart tomó a la chica, quería rápido huir La llevó a un puesto de tacos con manteca y zanahí De harina, carne y balas dieciséis tacos pidió Y tendrás que terminarlos en una hora le ordenó Entonces el extraño como rayo llegó Y de pasto de trigo un buen trago me dio No comas esos tacos, te lo ruego por favor Si comes eso elevarás tu mal colesterol Y algo más amigo Olvidaste el postre Combate al mal vaquero pero siempre cuidarás La azúcar en tu sangre que no baje de más Porque si no te lo diré yo Te sentirás cansado Bart se rió y dijo esto está de más Como helados, filetes y viseras Se acabaría aquí y ahora si no Me sintiera con sueño El extraño le acercó el yogur y fijamente lo miró El temor y el silencio al pueblo invadió Se quedaron inmóviles cuando Bart probó el yogur finalmente Mejoró su semblante y su cabello volvió a brillar Consumía poca azúcar dijo Y eso mal me hacía actuar Y a propósito extraño no me invitas De tu zanahoria en trozos Hoy dos vaqueros cruzan tierras áridas Comen avena y cosas energéticas Y hay algo que sabrás es más Ya nunca están perezosos Les gusta asar verduras Siempre controlan sus porciones Y su dieta anotan Comparten zanahorias Comenzamos 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 Gracias por ver el video.